Lo van a mamar, me critican por todo, no le voy a bajar así que mueran sedón, saludo a tú el que se envidó, son villas cochinas, el talento me multiplicó, eso provocó que se muerda en el culo mientras yo me río de todo, haters se mueren, las putas que esperen que no se me emperren, el tiempo lo invierto en dinero y seré millonario papi si ellos quieren, se van a joder y todos los que cooperen, la movie se viene y cuando la estrene si no pagan dólares 30 mil entonces no me esperen, pensé que eran rappers, pero me equivoqué, si usted quiere guerra guíese pa'lante y no haga que los suyos hablen por usted, yo sigo en la vía con estos perros gafos no traté, creyeron que no iba pa'lante y mira como suena en la madre, huevón, oh shit, yeah, yeah, no le bajé, me lanzaron la mala y la crucifiqué humildad desde siempre, pretendo ser millo y seguro pa' allá va a correr, yeah, voy a romper la calle en mi zona, mi quiero que me vio crecer, sonando mundial mis canciones, cabrón el puerto representa, manito lo quiero todo, no quiero nadie amistad, la calle siempre ha sido mi universidad y por eso no le bajé, no le bajé, aunque a muchos les molesta verme bien, y yo en la mía como se supone, un botonazo y te caes tú con todos tus ojones, mani no le bajé, aunque a muchos les molesta verme bien, pero no tienen los cojones, suscriben la mía como se supone, un botonazo y te caes tú con todos tus ojones, yeah, andamos coniano en combete, que el chico según no le mete, tengo más flow que los bancos billete, critican a espalda pero no de frente, ustedes me ven relajado al garete, pero activo en la calle homie nunca ausente, si la guerra se asoma le entramos caliente, lo tengo mamándolo en el youtube pa que rescaten, la envidia siempre está ahí, no podrán así estén todos, y la voy a romper en donde esté o un falla en cualquier modo.